que su propietario después de haberla rescatado porque se le habían robado del terreno, hayan elegido la bisnaga, fue por ella, la rescata y mire cómo le pagó, le pateó y lo mandó al hospital. Ahora se debate entre la vida y la muerte. Cuando pretendía salvar a uno de sus animales que era robado por un grupo de ladrones en elegido bisnaga en Arteaga, un hombre de la tercera edad fue pateado por una vaca, provocándole lesiones craneales que lo mandaron al hospital en condiciones delicadas. Los hechos ocurrieron cuando el lesionado de nombre Humberto Peña Molina, de 75 años, trataba de salvar a uno de sus animales que era robado por un grupo de personas que ingresó sin autorización a su predio. El hombre indicó que cuando los rateros pretendían sacarla, Don Humberto la lazó, pero se soltó, provocando que el adulto mayor cayera al suelo y fue ahí donde el animal lo pateó en la cabeza. Debido al fuerte golpe, el adulto mayor terminó inconsciente y tuvo que ser auxiliado por su familia, que de inmediato dio aviso al 911, causando la movilización de paramédicos de protección civil de Arteaga. Los técnicos en urgencias médicas de inmediato lo trasladaron al hospital general, donde los médicos le ordenaron diferentes estudios con los cuales determinaron que padecía de fractura de cráneo y hemorragia interna. El diagnóstico del adulto mayor es desalentador, por lo que los médicos ya informaron a la familia, pues debido a su edad se cree que no responderá al tratamiento. Sin embargo, los médicos se esfuerzan para salvarle la vida, para deliberar si existe algún delito a perseguir.